muy buenas chicos como están se han venido dios amigo vídeo disculpen un poquito el ruido detrás está lloviendo donde estoy pero el día de hoy chicos quiero hablarles sobre este vídeo si bien vamos a hablar del evento de las posiciones que es el último evento probar para probablemente si no me equivoco que va a venir en la versión 3.0 hoy ya me enterado bueno ayer me enteré hoy en la mañana me enteré que ya se anunció lo que es la versión 3.1 vale que ya la vamos a tener por así decirlo la presentación del live stream como siempre chicos aquí está la información les voy a dejar el link para que obviamente usted se venga aquí a la página de hoy o la pueda revisar obviamente el link oficial de en este caso el canal de twitch para que usted sepa pues más o menos el horario en el cual va a estar va a ser el día 16 de septiembre va a ser un viernes a las 8 de la mañana del utc menos 4 o sea básicamente nosotros va a tocar entre las 7 y las 6 de la mañana ahora méxico más o menos de todos hay que estar pendiente yo no voy a estar probablemente pero pues bueno ya les dejo el anuncio por aquí probablemente les voy a dejar si logro estar o no pues bueno ya lo veremos si no lo veremos como siempre en la noche yo me voy a ver en la noche siempre para no estresarme y quien gusta acompañarme ya saben que como siempre puede hacerlo y recuerden que también se va a transmitir después de haberlo hecho en tweets cuatro horas después aproximadamente o cuatro o dos horas después se va a transmitir en youtube para que usted lo vea sin ningún problema ahora sí después de con pequeño comercial vámonos a la información del evento nuevo bien chicos vamos a ir al evento de píldoras de la sabiduría se llama evento así se llama este evento desafío del del dispositivo refundente vale básicamente lo que vamos a hacer en este evento chicos es escoger un equipo de personajes o nos van a dar un equipo predefinido donde nosotros nos vamos a enfrentar a cierta cantidad de monstruos con los cuales nos van a dar una especie de poción como la que están viendo aquí arriba que va a ser una píldora la cual nos va a dar al activar la ciertos efectos si vimos el evento anterior que tuvimos pues más y más o menos va a ser lo mismo en el anterior tenía que tomar una foto y mataba los monstruos en este caso no va a matar a los monstruos pero nos van a dar una píldora que nos va a dar ciertas bonificaciones de daño para obviamente eliminar a estos monstruos a los que tengamos que enfrentarnos va a haber cuatro eventos digo cuatro desafíos como pueden ver aquí en pantalla dos van a salir uno cada dos días con lo cual va a ser tardado el evento no va a ser muy largo pero va a ser tardado porque vamos a esperar ocho días para tenerlo completamente libre para poder enfrentarnos a todo lo que venga del evento bien requisitos del evento primero que nada va a empezar el día 15 es decir mañana va a empezar hoy es 14 mañana 15 a las 10 de la mañana no nos ha puesto información como tal así que les voy a mostrar un pequeño vídeo que de la el ice 3.0 y de ahí pues bueno vamos a pasar la misión hay perdón sino por acá bien entonces la duración como saben ya les dije va a empezar el día 15 va a terminar el día 26 lo cual nos da más o menos una semana suficiente para poder terminarlo los requisitos para poder participar es tener rango de aventura a nivel 20 o superior bien después de eso chicos pues bueno vamos a poder usar para poder entrar también tenemos que hacer una misión la cual nos va a dar un personaje que se llama hayanat que gente de aquí está llanar de sumero que no sabemos todavía su posición pero supongo que no lo pondrán en la lista de emisiones bien después de haber hablado con el personaje que hayanat sumero nos va a dar una misión que se llama explosión controlada después de haber hecho esa misión pues ya nos van a liberar el evento como ya les dije el evento prácticamente lo que va a ser es una especie de de enfrentamiento contra diferentes enemigos de sumero diferentes amigos de todos los que hemos visto el día de hoy vamos a tomarnos esa píldora cada cuantos segundos y posteriormente pues nos va a dar esa bonificación para que podemos matar a esos montos vamos a ver ahora si el vídeo rápidamente para que usted vea cómo funciona el evento ya que no nos han puesto ni fotos ni cómo debe funcionar exactamente y nos vamos haciendo una idea de esto bien tengo ya en pantalla lo que es el vídeo de la transmisión de la 3.0 donde obviamente nosotros vamos a poder ver y observar qué es lo que va a pasar en este evento como podemos ver aquí tenemos todas las recompensas de antemano aquí están todas vamos a poder observar la básicamente vamos a hacerlo en el lugar como pueden observar el evento se va a llevar a cabo en el lugar donde está el jefe pavo o un lugar similar al del jefe pavo vale vamos a enfrentar a los enemigos aquí en la parte de abajo vemos que aparece el carrito el cual aprieta y le va dando ciertas bonificaciones con las cuales pues bueno va a sacar más daño y va a poder eliminar a todos los enemigos que se le pongan en frente y eso básicamente es todo el evento no hay nada más y pues bueno espero que les haya servido esta información y nos estaríamos viendo hasta la próxima yo soy bien me despido piense país si les ha gustado suscríbanse comenten y compartan no vemos adiós